hoy. Y la convocatoria está desde hace ya algunos días. La convocatoria de Telasco estuvo desde hace algunos días, que por cierto a mí me extrañó, yo lo dije acá hace un par de programas de Estilo 2026. Esta convocatoria solo beneficia al jugador y es que ni siquiera él se dejó beneficiar de la convocatoria porque no asistió. Él se está dando el tupé de decirle que no a la selección nacional de Venezuela. ¿Qué quiere? Mostrarle a los agentes o a los equipos que están interesados, que tampoco son muchos, porque además las ofertas que están en la mesa por Telasco-Segovia no sorprenden a nadie en la realidad, porque también hay que ser sinceros y hay que hablar con responsabilidad y con sinceridad. Las ofertas por Telasco-Segovia hoy, además de que son escasas, no son lo más tentadora posible que hay por ejemplo en el fútbol venezolano. Si bien es cierto está apostando a su futuro, pero ¿por qué no lo haces con la selección? Si además te da caché. Ahora quieres demostrarle a los clubes que te van a comprar o que te están mirando que tú puedes darte el tupé de decirle que no a la selección nacional de Venezuela o en su defecto o en su defecto decir que esta es una selección B. Qué mala asesoría, disculpen muchachos, pero qué mala asesoría le dan a estos futbolistas venezolanos. Y lo escribí en Twitter y me pegaron duro porque se siguen llenando la boca diciendo que él se está recuperando una lesión. Sí, él está trabajando diferenciado, pero él está haciendo ahora mismo trabajo en Barquisimeto. Él decidió quedarse en Barquisimeto. Trabajos que pudo hacer con la selección nacional de Venezuela. Tener una cercanía con la selección nacional de Venezuela. Yo la verdad muy sorprendido con lo del tema de Telasco-Segovia. Además que repito, ese espacio se pudo haber ocupado por otro central, corrido, por un central y no por un volante. El mediocampo en la selección nacional de Venezuela hay un abanico de opciones para el Bocha muy grande donde Telasco-Segovia no está ni siquiera entre los primeros 15 jugadores. Y lo digo y quizás exagero un poco, pero no está entre los primeros 10 jugadores, muchachos. ¿Cómo le dices que no a la selección nacional de Venezuela? A la Vinotinto, la que además te dio el trampolín para que te fichara la Sampdoria. ¿Por qué no fue con el Deportivo Lara que él se mostró? No fue con el Deportivo Lara. Entonces, alguien tiene que decirlo. Esto, evidentemente, usted solo lo va a escuchar en destino de 2026. En todos los demás espacios van a decir que él se está recuperando, que no armemos una novela del tema, que pare usted de contar. Pero Telasco-Segovia hoy, para mí, para mí, no tiene que estar en ninguna otra convocatoria de la selección nacional de Venezuela. Hasta que encuentre equipo, encuentre continuidad y al menos llegue al 80% del fútbol que mostró en ese par de partidos en el Mauriz Revelo, siendo lo más directo posible. Par de partidos buenos en el Mauriz Revelo, de destellos de calidad, de crack, que más nunca yo le vi a Telasco. De verdad. Yo más nunca se los vi a este futbolista. Entonces, se le dio tanta, tanto empuje y tanto alcance a las noticias sobre este jugador, que sí, lograron una contratación, se movieron muy bien, pero oí, diciéndole que no y además comunica a la selección nacional de Venezuela que no le queda de otra después de dos días, en el segundo día de entrenamiento. Por favor, muchachos. Ese cuento no se lo cree nadie. Este cuento nada más se lo creen los que no se atreven a decirlo aquí en cámara, pero este cuento no se lo cree nadie. No quiso oír porque piensa que es lo más positivo para él lograr una contratación en Europa en un club medianamente conocido. Ya, eso es todo, pero no creo que sea lo más inteligente, la verdad, mi manera de ver las cosas.